Ya estamos aquí. Que se sienta. De cinco letras. De cuatro letras. Palabras fáciles. De cuatro letras entonces. No porque es por pareja que van a ser las letras. ¿A tres o dos? Cuatro. Apúrate caña rica. Ustedes me van a ayudar a cortar. ¡Burros! Todos mis papeles. Y yo me force con nada. Son burros. Son burros. Son burros. Las cañas ricas. Son burros. No creo que a nadie les ocurran palabras. No son palabras para adivinar ni nada. Dejen de hacerlo buscando. O lo escriban. Para arrastrar a nosotros. Y prestan el plumón. No nos va a dar difícil. Que nosotros estemos fáciles. Es como una oración. Una oración. Una oración. Una oración. Una oración. ¿Qué más de armar una oración? No hombre. Cada letra la vamos informando. Pongamos ya el escenario. Aquí ve. En el escenario. Esa palabra la vamos a poner en la esquina. ¿Cuántas palabras son? Cuatro. De cuatro letras cada palabra. A una son cinco. A una son cinco. A una son cinco. A una son cinco. En la sombrita creo yo. Me rompieron el cubre. Claro. Para ahí vos. ¿Por qué no mejor allá? Aquí ve. Aquí ve. Hombre me toman ahí. Oye. ¿Entonces vas a hacerlo más para allá? Vale. Nada. Estaba bien. ¿Basta uno? ¿Basta uno? Vaya. La palabra va a estar allá. La palabra la van a enseñar aquí en el papel. Y ahí van a hacer la letra. Letra por letra van a hacer por pareja. Letra por letra deletriada. Por ejemplo. Así les ponen por ejemplo la palabra casa. Digamos. Va. Va. Tienes que hacer primero la C. Y la misma pareja hacer la A. La misma pareja hacer la S. Hasta que complete la palabra. Quien hace la letra mejor la letra. Cada letra. La A. Rebusquense como formar la A. Que yo la vea la A aquí. La A aquí. Y la otra por aquí. Sueño tenemos. Jajaja. 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 Pero este como se llama. Si la. No le podemos hacer solo la A aquí. No le podemos hacer solo la A aquí. No le podemos hacer. Y se puede. Por eso hay que usar los brazos también. No podemos hacer mayúsculas. Y usen todo lo que. Tienen tiempo para hacer la palabra. Van a tener. Cuatro minutos. Para cada equipo. A ver quién hace más palabras. Jajaja. ¿Quién va a empezar primero? Ellas. Todos los dos. ¿Quién va a empezar ellas? No sé. Vamos a ver. Vamos a ver qué peces. Tengo miedo. Tengo miedo. Vénganse pues. ¿Qué se ha hecho aquí? Yo estoy re quemado el pie. No podemos parar ahí. Vaya aquí faltan dos niñas. Siempre me estoy desechando el pie. Vénganse para lado de las niñas. ¿De pie? Ponete las chantias asomadas. Ay, quítate. Ahora me tengo un otro. Mucho lo hice con voy a hacer. Jajaja. Vénganse para lado de las niñas. Piedra, papel o tijera. Primer punto de las niñas. ¡Ella! Uy, este es el cine más alegador. Era papel. Primer punto de los niños. ¡Bien! ¡Llamar, llamar! Falta, ¿le dice Marvin? Sí, falta. Es excelente, Robe. A lo que empate. Vaya Marvin, ahí ve. Ahí lo pongo. A ver, ahí te van a decirlo. Hay que ponerte. Hay que ponerte. No, no, no. Piedra, piedra. Papel o tijera. Vaya. ¡Ella! ¡Ella! Piedra, papel o tijera. ¡Piedra! Papel o tijera. ¡Ella! ¡Ella! ¡Ganame a mi chiquita! ¡Ella! 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 ¡Mira la niña no va! Vamos a irnos. Usted y yo, chiquita. Esa es la primera. Esa es la primera. Esa es vos y yo. Esa es la primera. Ah, ya cambiaron de tiempo. La primera palabra. ¿Qué le enseñas? ¿Qué le enseñas? ¿Qué le enseñas? Yo no tenía nada. Vaya. Vamos con cuatro puntos. Cuatro puntos. Cuatro minutos. Vaya. La primera palabra es sope. Sope. A la cuenta de tres. Ya. ¿Cuánto tiempo? Cuatro. Cuatro. Dos. Dos. Dos personas. La Zeta. Mira la Zeta. La Zeta. Vaya. Vaya. Aquí está. Sí. No. Vuela. Aquí ponete. Aquí. Vamos. La Zeta empieza aquí. Espérese. En su cabeza. Aquí. Empieza. Aquí. Aquí, Mariló. Ve. Miren. Aquí, aquí. Apócase usted de pareo. Va para atrás. Ay, Mariló. ¿Qué estás haciendo? Vaya. ¿Tienes dueño? ¿Qué estás haciendo? No. Las dos piernas. Esto. En la cabeza. Ponerla junto con la cabeza. Mariló. Vaya. Así. Encontrada. Ya no puedo oírme más. No es el sope. Así es la Zeta. Pero yo creo que son las dos piernas para allá. No puedo vos. No. Aquí va la Zeta. Ya no. No es esa la Zeta, pues. La rega. Ah, no. Es aquí. Mira. ¿Qué me pasan de letra? ¿Cómo? ¿De palabra? ¿Aquí? Si quieren pasan de palabra. ¿Puedes aquí? ¿Puedes aquí? Yo estoy aquí. Hagan la mitad cada uno, hombre. Hey, Ali. Déjala decir después. Chérita. Váganse aquí, ve recta. Aquí. 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 La mitad cada uno. ¿Aquí? Mi amor. Mejor haga la mitad cada uno. No, pero ya no se vale. Otra palabra. Otra palabra. ¿No pudieron? Ustedes no son de mi equipo. Así que... Otra palabra. Dicela. ¿Quieren la otra palabra? No. Ya van dos minutos y ustedes con una palabra, ve. No es así, bichas. No es así, bichas. Bueno, en apuro. No. La otra palabra. La otra, la otra. Wi-Fi. Ajá. Ajá. Ah, bien. La W. Vamos aquí. Con las dos piernas, bichas. Quédate. Así, ve. V. Hacé una V. Pongan los pies aquí. Chérita, una V. Una W. Una W. Con las dos piernas. Usen los brazos. Ábranos. Véjese, hombre. Véjese, hombre. Véjese, hombre. Véjese, hombre. Véjese, hombre. Véjese. No, no, no. No, no. No, no. La F. La F, la F. La F, vaya. Voy aquí. Vaya, usted es la Ágala. Es la Ágala. Ah, bien. No, las dos. Pongas aquí, pongas en línea aquí. Ahí pongas en línea. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Ahí está la F. Vaya, la F. La I. Voy a para ahí. Vaya, está ahí. ¿Cómo voy a hacer el puntito aquí? Véjese, los dos puntos. Wifi Sopa Tienes que Así de como gusanito Ajá, puro gusanito Como así como una cucharita Y por qué no van a buscar Y ahorita que le den ellas Ajá, cabal, que le den otra Vos para allá y yo para acá Nosotros Sopa Así ve Voy yo para el otro lado Para el otro lado Tati, aquí ve Tati Cuánto tiempo va, es vacío Cuatro Aquí ve, va aquí ve Y aquí, aquí dale la espalda Así ve Toro La espalda ahí aquí Ajá La otra palabra es toro Tati Será más fácil Tati Ay no, yo no Será más fácil Toro Toro, haga la T Chelita Chelita La palabra toro mejor Toro Sí, la T Ahí Ahí sale la T Diez Nueve Cierre Ocho Cierre Cierre La otra T Otra T Otra T Otra T La R La R va la R La R Cuatro minutos señores Vaya cuatro Todo Todo Pusieron Vaya cuatro minutos Ya estuvieron Cuántas palabras Uno hicieron Casi dos Casi Cuatro palabras y tres letras Y con todo Todo Vaya Vaya Si ustedes les han puesto letras fáciles y letras repetidas ya la regaron Cuatro minutos Dijeron que se valía Dijeron que se valía Fácil Hasta Tiene la primera Tiene la primera La palabra rana Hijo de la La R La R Ponerte largo 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 Hace la chibolita aquí Mira No Ponerte recto Así mira Abrí las patas aquí R Y hace la chibolita aquí Va R Vamos a ver Vamos a ver Espera 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 La voy a enfocar Está cambiando Está cambiando Está muy fácil Nosotros creíamos que hacemos Nosotros Ponerte La 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 Esa no es A Tiene que Espera Espera Vamos a ver 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 Abri Abri Esa Es A A Mayúzculo Así ve A A La 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 Ya lo hicieron Solo unidos Por la Minúscula Háganla Así ve Solo así Tapaditos La La No A No Vaya La Minúscula La 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 No No Chibolita El Le está ganando La 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 a la n hay tirado esta esta al revés esta al revés esta al revés asi cual n mamá aquí veniste para acá por eso dice que esta al revés voy a hacerte el cucho para acá asi esta espérate es que porque no le es en mayúscula que se distinga que no lo está bien no, usted dijo que si, dale a la A espérate, así 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 ¿cómo van a meter mayúsculas? va a irte a la N la que? vengan a focar la N es que con los cuerpos la W ustedes así la hicieron ya se la hicieron y se la palimos pero la N con la O no tiene nada que ver dale 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 y el tiempo quien lo lleva el tiempo quien lo lleva ustedes lo tenían que llevar nosotros llevamos el tiempo y ustedes ahí lo llevo yo ese es M fijate así ve la A esa es la A no porque están cerrando ahí dijo ella la otra palabra otra palabra otra palabra cambiaron las palabras eso no le vale amor amor nosotros hay que tener amor es que háganse recto y solo el pie tope las cabezas que es eso ay el amor ay el amor ahora ¿cuál otra? ponete M así mismo así mismo acépte para acá mami acépte para acá va ahí está la M la O es que se llama minúscula la O la O la O la R la R estira las piernas no no nosotros vamos nosotros vamos vaya acosate acosate te voy a decir Sara vale dos uno tiempo 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 ganamos siempre no es que esa estresa la hicieron bien no Ali la estuvo aceptando mi lobo Ali la la no la hicieron bien entendió Ali la estuvo aceptando ni la N la N estaba horrible la N yo no vi que era N no la hicimos con el pie y la hicimos así pero la N si la hicimos con los pies sí o no y dijo que no valía sino que con el cuerpo pero ustedes hicieron la W con la pierna ¿saben cómo se puede hacer la N? los dos encontrados haciendo así con el cuerpo ¿cómo se puede hacer como la hizo como hizo la M Marvin y Brian? así va pero ya la hicieron así ¿se puede hacer hermano? vaya entonces vamos vamos no oígame se podía de todas maneras pero ustedes la N no la han formado de ninguna manera las patillas digamos que no la formamos ¿por qué Ali no decía que sí? que sí nosotros estábamos juzgando nosotros somos elegir sí porque ustedes nos estaban juzgando ustedes no pueden decir el hombre es imparcial ¿sabes lo que faltó? era que cuando estaban con la letra hecha con un teléfono tomar una foto y enseñar aquí la foto ellos un solo no dejaron ajá ellos son más organizados organizados es que mire para las cabales nadie hizo las letras como eran hacia las cabales nadie así mira ves el video no esperate 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 ves el video no 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 ves el video y las letras no están definidas nadie las ha hecho bien no están definidas menos ver el gran nos lote que hicimos todos sí no sé es difícil ajá es que mira ve bueno entonces en qué quedamos es que no es que vamos a ser bien sinceros no definían las letras y si se pueden hacer ya les mostré yo fuera de cámara que si se pueden hacer mayúsculas pero es de es de esforzarse como de esforzar un poquito el cuerpo entonces vayan a buscar en Instagram así ve entonces esperate vamos a terminar este estamos estamos explicando que no se pudo no se pudo o sea no nos esforzamos pues en hacerlas y si lo hacemos otro día vamos a esforzarnos para que ustedes vean las letras bien formaditas ajá ni modo pues ahí nos disculpan pero nos vamos a ver nos vamos a ver en el próximo nos vamos a ver bien importante amemos a Dios sobre todas las cosas amemos ay enviame amemos a Dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien saluditos bendiciones cuídense nadie nadie estuvo punto así que pueden seguir también a mí ustedes ya saben como tienen que ir a seguir yo no les digo bien ay ay ay